Atención vecinos de la zona norte, se viene un muy interesante viaje por Rusia, Croacia y ciudades de la ex Yugoslavia. Bueno, quienes nos siguen habitualmente en los programas de televisión o las notas que subimos a internet, ya la conocen. Lidia junto a Arnaldo Tueros organizan viajes de turismo a lugares excelentes por todo el mundo. Y empezaron organizando viajes para los integrantes de la Sociedad Española de San Isidro, pero bueno, los viajes son tan buenos que empezó a formar parte de los viajes de ustedes, muchos vecinos de la zona norte. Y hoy estos viajes son abiertos a todo el mundo, es para un público adulto. Y ahora nos vas a contar un viaje que se viene increíble a Rusia y a Croacia. Sí, efectivamente, para fines de agosto, el 24, iniciamos el viaje, vamos a San Petersburgo y Moscú, esa es la parte de Rusia. Luego lo ensamblamos con Croacia, Bosnia y Eslabonia, que suenan esos países que tuvimos que volver a estudiar porque formaban parte de la ex Yugoslavia y demás, que realmente tienen muchísimo para ver, muchos contrastes de paisajes. Y nos queda muy bien, entonces va a ser un viaje, el total de 21 días. Van a ser tres en San Petersburgo, donde vamos a ver toda la parte de los palacios, de la época de los Ares, el Museo Ormitage. Luego vamos a Moscú en el tren de alta velocidad, el Samsan, que tiene una duración de cuatro horas. En Moscú es muy completo el programa que tenemos y eso lo quiero destacar porque hay muchos programas a Moscú y San Petersburgo, pero el nuestro puntualmente incluye lo que se llama el Paquete Plus, que incluye visitas con entradas a los museos, que allí realmente son muy caros, o en Moscú el Kremlin y las catedrales, la visita al metro, que también eso va con entrada. En fin, muy completo y también casi una pensión completa durante la estadía en Rusia, excepto dos días, el resto lo tenemos todo cubierto con las comidas. Quiere decir que allí, bueno, salvo alguna cosita opcional que quieran hacer, los demás, los lugares más importantes y más emblemáticos para visitar, están en el programa incluidos. Luego volamos desde Moscú a Zagreb, que es la capital de Croacia, y ahí iniciamos un tour de siete días, efectivamente, siete días por Zagreb, Zadar, Dubrovnik, que por ahí es el lugar más turístico que recuerdan. Luego vamos a Mostar, que ese lugar sí es en Bosnia, se visita el santuario de la Virgen de Mechugor, y se regresa a Zagreb, ahí se va por la costa Dálmata, viendo unos paisajes increíbles, esta cuestión de la montaña y el mar, ciudades pequeñas medievales, y se vuelve por una zona muy verde de Parque Nacional, un parque nacional muy famoso que se llama Plitmitz, y que hay 16 lagos que convergen, así unas cascadas increíbles, y también unas cuevas, bueno, todo lo que tienen para mostrar esos países lo tenemos. Y luego volamos a Barcelona, a Barcelona, y vamos a estar en la costa catalana, hacia el norte, en un lugar que se llama Santa Susana, vamos a tener una estadía de cinco noches allí para descansar de todo ese recorrido intenso que hemos tenido. Con la opción que si algunas personas quieren, desde Zagreb, que está muy cerquita de Italia, bueno, hacer una escapada a Italia, ir a Grecia, está cerca de todos lados, los vuelos son bastante accesibles, y les da la oportunidad de hacerse alguna escapada por allí cerca, o a España, otro lugar que no sea la costa. Increíble lo que está diciendo, las imágenes que estamos viendo dan ganas de tomarse el avión ya mismo, pero algo importante también para destacar, no solo lo espectacular de los lugares, sino los grupos que se arman en estos viajes son increíbles, estamos hablando siempre de grupos de gente mayor, adultos, personas de por ahí de 55 años, 60 años para arriba. Sí, sí, 55, 60 en adelante, y bueno, sin límite de edad. Bueno, Lidia, usted es una empresa de turismo muy seria, y sabemos que todas las contrataciones de los viajes, todas las charlas son de manera personal. O sea, la gente va, se entrevista con ustedes, y les preguntan todas las dudas que puedan tener. Te pregunto, ¿dónde atienden aquí en Zona Norte para que la gente pueda acercarse, y poder consultarle sobre los distintos viajes, días y horarios, lugares? Bueno, estamos todos los miércoles y los viernes en la Asociación Española, ahí en 3 de febrero 55, de 5 a 7 de la tarde. Estamos dos horas, si alguna persona por alguna razón no puede en ese horario, y puede antes o después, nos adaptamos, no hay ningún problema. Gracias. 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 Gracias.